bienvenido una vez más a ti todo y noticia si no te suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y activen la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente se filtra un vídeo de las redes sociales como tenían secuestrado a farro copó luego o mejor decir antes de que le quiten la vida señores esta noticia ha dado mucho de que hablar en el mundo entero en latinoamérica ya que este joven era bastante conocido en las redes sociales pero me da mucha pena porque tiene un mundo por delante el joven pero lamentablemente el caso no está en este mundo con nosotros pero siguen las investigaciones sobre este caso que ha dado mucho de que hablar pero le voy a mostrar este vídeo para que ustedes vean más o menos de lo que le explico un vídeo de farro copó con su amigo macumba en una situación muy intensa en sus últimos momentos es tenebroso y es perturbador para que hoy tú de toque a esto ahí estuvimos viendo parte de los vídeos que se han filtrado en las redes sociales donde se encontraban maltratando a este joven llamado farruco pero que tú crees que tú opinas de este vídeo que acaba de ver en pantalla donde lastiman a farro copó antes de arrebatarle la vida señores este caso está bastante complicado pero otra cosa me acaban de informar que hay varios detenidos por este caso pero que aún no tenemos las herramientas para darle todo a luz pero manténganse activo que le voy a mostrar todo lo que está sucediendo en este caso de este joven si te gustó este vídeo no olvides suscribirte activar la compañía de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de latinoamérica